para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar. La Asamblea Nacional de Movimiento Ciudadano ratificó a Ramón Guerrero como candidato a la Alcaldía de Puerto Vallarta, a Diego Franco a la Diputación Local por el V Distrito de Jalisco y a Susana Rodríguez por la Diputación Federal. Fue este lunes 5 de febrero cuando en la Ciudad de México se llevó a cabo la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano, donde se ratificaron las candidaturas de todos aquellos que vestirán el naranja para buscar un cargo de elección popular. Hace algunas semanas Ramón Guerrero Martínez había sido palomeado por la Asamblea Estatal y fue cuando finalmente se tomó la decisión de que el actual regidor Diego Franco Jiménez disputaría la Diputación Local, aunque originalmente era una posición que era para Susana Rodríguez Mejía. Mientras tanto, los demás partidos van un paso atrás en cuanto a la definición de sus candidatos, y es que hasta el 12 de febrero será el último día para que haya cambios en cuanto a las coaliciones de nivel estatal, un tema en el que siguen enfrascados, sigamos haciendo historia en Jalisco, que une a Morena, Partido Verde, PT, Hagamos y Futuro, y por el otro lado a Fuerza y Corazón por México de la Alianza PRI, PAN y PRD. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.